Pagando los impuestos. ¿Qué le llegó de los servicios? De renta y de municipio, bien, todo bien. Pero después, luz, gas, agua, ¿le ha llegado o todavía no? Todavía no, todavía no. ¿Qué se espera? Que va a venir un tanto... Y ya va a pagar mi ley, la luz. La luz todavía no ha llegado. ¿Tiene un tanto de miedo? Sí, el mes pasado 20.000 pesos. Así que este mes, no sé. Está claro, el uso de muchos artefactos que en esta época. Sí, sí, todo lo que hay que comer, el ventilador, todo, se va. ¿Qué espera de la luz, gas y agua, por ejemplo? No sé qué decir, porque vos vas buscando boletas y te sorprende siempre. ¿Ha tenido que dar de baja algún servicio en los últimos días por los aumentos? No, no. Por el momento, gracias a Dios, están todos ahí todavía habilitados. ¿Sabe cuánto le vino en las facturas, en las últimas facturas de luz, de gas? 6.990, cada factura de luz, que dentro de todo no es tanto, de que yo le tenía miedo a eso, a la primera factura. Pero no, gracias a Dios, bien. ¿Cómo se hace para hacerle frente a los aumentos? Y tratando de apagar las luces cuando se queda una habitación sin uso, después apagando los televisores y todo eso, que por ahí dicen que no gasta, pero igual. El servicio básico de Netflix era 5.000 pesos, pero eso fue a 16.000 pesos. Así que era mucho, es impuesto más que nada. ¿Con el aumento se te fue a muchísimo? Sí, mucho, 16.000 pesos por algo, es mucho. ¿Y DirecTV? ¿De cuánto pagabas? DirecTV no me acuerdo porque lo tenía mi hermana, entonces, o sea, mi cuñada, así que no sé bien cuánto era, pero sí, algo de 10.000 pesos. ¿40.000 pesos de luz? Sí, sí, re caro. No tengo el descuento ese que le hacen a todos, así que por eso. ¿Y cómo se hace? Y no sé, hay que seguir sosteniendo los aumentos. Seguir sosteniendo los aumentos. Seguir sosteniendo cosas de la casa, vendiendo fe y todo, así que hay que aguantar. Hay que rebuscárselas, ¿no? Sí, 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 tal cual. No queda otra. Vamos. Bien, ¿y diste de baja algún servicio en los últimos días? No, no puedo, no se puede. Hay que seguir peleando. El cable lo saqué hace rato, tengo DirecTV. Ah, bien. Porque viene cada vez más caro y no, imposible pagarlo. Pero hasta ahora la vamos peleando. Se hace cuesta arriba, ¿no? Pagar con los aumentos. Muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. Los productos de la canasta familiar muchísimo han aumentado, muchísimo. Así que bueno, espero que va a ser. Así que bueno, hay que pagarnos, hay que seguir. ¿Cómo se hace? Y trabajando, que otra. Hay que trabajar, ¿no? Muy bien.